Camilo Díaz on the beat Timo dos oseo, Timo dos oseo, Timo dos oseo Timo dos oseo, los bolsillos llenos empezaron de cero Timo dos oseo, Timo dos oseo, Timo dos oseo Timo dos oseo, me gusta que la plata sea el deseo Me gusta que la plata sea el deseo, pensando en joseo No me voy al suelo, me clavo a tu puta, la tengo en el cielo Contando la playa, los cheques y los vuelos Me busco mis cosas pa' que tú no abuses No vengas aquí buscando tus ajustes Yo sé lo que quiero y los parto en los buses Esta pista es mía, ya veo las luces Ya veo las luces, pensando en joseo, ya veo las luces Pensando en joseo de este camino pesado que yo puse Yo sé lo que quiero y la voy a sudar por lo que me propuse Nadie me detiene, estoy modo misil, yo te apago las luces Siempre de chiquito yo quise lo mío Buscándome siempre ganar efectivo Los falsos amigos son los explosivos Quieren tus errores y la mala contigo Yo les muestro siempre los logros seguidos En modo oseo, les queda chiquito Llegan a los que de este rey es maldito Timo do oseo, Timo do oseo, Timo do oseo Timo do oseo, los bolsillos llenos empezaron de cero Timo do oseo, Timo do oseo, Timo do oseo Timo do oseo, me gusta que la plata sea el deseo Soñando en la cuenta millones de cero Que llevan los billetes como aguacero Los carros muy caros son pocos que quiero Las joyas en mi cuello es lo que planeo Las Jordan las pido de todo modelo Yo siempre las quise, miraba los juegos Como se trepaban, como los anzuelos Los dejaba en cero y afuera del juego Papita, afuera del juego Afuera del juego, yo los dejo siempre con el palabreo Seré millonario, yo tengo la llave y las reglas del juego Este padre nuestro, mejor no lo pruebes, no te lo aconsejo Voy a excavar tu tumba y no hay nada que hacer pa' que nazcas de nuevo Ya veo las luces pensando en joseo, ya veo las luces Afuera del juego, yo los dejo siempre con el palabreo Seré millonario, yo tengo la llave y las reglas del juego Este padre nuestro, mejor no lo pruebes, no te lo aconsejo Tú escabas tu tumba y no hay nada que hacer pa' que nazcas de nuevo Ya veo las luces pensando en joseo, ya veo las luces Pensando en joseo de este camino pesado que yo puse Yo sé lo que quiero y la voy a sudar por lo que me propuse Nadie me detiene, estoy modo misil, yo te apago las luces Siempre de chiquito yo quise lo mío Buscándome siempre ganar efectivo Los falsos amigos son los explosivos Quieren tus errores y la mala contigo Yo les muestro siempre los logros seguidos En modo joseo les queda chiquito Llegarme a los pies de este rey es maldito Aquí Fajardo SR14 Dímelo loco Él también está en modo joseo Todos estamos en modo joseo Barranquilla en la casa papi Ey Siempre en modo joseo No se les olvide Luyen por sus vainas Y por su vaina